La gente de Inmigratieve me acaba de mandar esta super noticia. Y es que, básicamente, a partir del 15 de noviembre de este año, los estudiantes internacionales que estén aquí o que lleguen a Canadá podrán trabajar full time, no 20 horas, no medio tiempo, no 10 horas, podrán trabajar 40 horas por semana. Ojo, que aquí te voy a explicar toda la información que hasta ahora ha salido. Te voy a contar cómo, por qué y a quiénes beneficia todo esto. Y si en tus planes está venir a estudiar a este país o traer a un familiar o enviar a un familiar que no importa la edad que tenga hoy o los recursos que tenga o el nivel de inglés que tenga, sin importar eso, te voy a mostrar cómo te puedes beneficiar. Este video lo estoy haciendo así a la carrera. Estoy a mitad de mi desayuno y así, sin pensarlo dos veces, he decidido compartirlo con ustedes. ¿Cómo te podrás beneficiar de esto? Básicamente, todos los estudiantes que tengan el permiso de trabajo off campus podrán beneficiarte de esta medida. El gobierno se dio cuenta que, trabajando solamente 20 horas por semana, no le convenía a ninguno, ni al estudiante ni al Estado. Así que por eso amplió los plazos. Tú, cuando recibiste tu permiso de trabajo, si ahí dice que tienes off campus, felicitaciones. Estás dentro del montón que podrá aplicar a esta extensión. En el comunicado, la ministra dice que es porque las empresas lo solicitaron. Hay tanta escasez de mano de obra que las empresas dicen, no nos sirve que vengan a trabajar solamente 20 horas. Por ejemplo, aquí en esta cafetería hay personas trabajando 20 horas, que apenas cumplan 5 horas por día, ya se tienen que ir para la casa. Pero la jefe necesita que trabajen 8 horas y más. Entonces, los grandes empresarios que tienen línea directa con el primer ministro le dijeron, hermanito, póngase las pilas, necesitamos que los estudiantes puedan trabajar más. Y el gobierno dijo, pues, sí, ¿no? Y como aquí las cosas se solucionan rápido, básicamente es eso, Canadá los necesita. Yo sé que nosotros creemos que es imposible, porque en nuestros países nunca hay trabajo. No, en nuestros países tienes que cuidar tu trabajo, porque lo que sobra son desempleados. Aquí, todo lo contrario. Creo que los que más se benefician son aquellos que tenían pensado venir a Canadá, pero no les alcanzaba el dinero. ¿Por qué? Tenían miedo a endeudarse. Y que luego, estando acá, se dieran cuenta que con solamente un permiso de 20 horas no podían ganar suficiente para pagar sus estudios o su renta y las deudas que podían haber dejado en su país. Esto es una ventana inmensa y también una excelente noticia para los estudiantes solteros. Porque toda pareja que venga, felicitaciones. Uno trabajaba y el otro estudiaba. Pero cuando la persona estaba sola, ¿qué tenía que hacer? ¿Conseguirse una pareja solamente por el interés de venir a compartir gastos? Hay gente que sencillamente no nació para eso. Sé optimista, sé positivo. Y por favor, mantén tu sueño vivo. ¿Esto beneficia a todos? Sí y no. Si hay alguien que no se beneficia, creo que eso podrían ser las personas que vengan con niños porque alguien tiene que estudiar. ¿Es la ley? Y generalmente, esa misma persona que estudia es la que se encarga de la casa, mientras el otro trabaja. En ese caso, pues, ya no les va a quedar tiempo. Sinceramente, creo que eso serían los únicos estudiantes internacionales que no se van a beneficiar de manera directa con esta buena medida. Aunque, conociendo como los conozco, yo sé que de alguna u otra manera, muchos de ellos se las van a arreglar para poder tener tiempo para el estudio, para la familia y para trabajar. Les cuento que esta noticia está en desarrollo. No nos dijeron si iba a ser full time. Simplemente dice que van a ampliar el plazo de las 20 horas. Podrían ser a 30 horas, o a 35, o a 40, o a 60 horas por semana. No nos dijeron cuántas exactamente, pero sí nos dijeron que eran más de 20. Y suponemos que va a ser full time. Porque a un empleador tampoco es que le sirva tener a alguien trabajando ahí nomás por 30 horas a la semana. No, no. Ellos lo quieren full time y más. Lo que el trabajo exija. Aquí hay gente que tiene que hacer turnos dobles, hacer 16 horas diarias. Ese es el tipo de permisos que las empresas quieren que los estudiantes tengan. Al comienzo de este video les dije que aquellos que tenían planes de venir a estudiar o de mandar a alguien a que estudie acá, que podrían ser sus hijos por ejemplo, pues bien, esto los beneficia porque aunque sí hay que tener el nivel de inglés y también hay que tener dinero ahorrado, ahora ellos podrían venir y trabajando más de medio tiempo, el dinero que necesitarían recibir de su país de origen sería menos. O sea que ya no hay esa presión de que el dinero no me alcanza. ¿Lo ven? Les va a alcanzar. Hay varias aclaraciones que hacer. Primero, todavía no se determina cuántas horas. Ya les dije. Y segundo, nos han dicho que solamente hasta el 31 de diciembre del 2023. O sea, por 13 meses y medio. Pero yo me sospecho que eventualmente esa medida la van a prolongar. Ustedes saben que yo soy muy optimista con esto de la inmigración, de los estudiantes. Y sinceramente creo que el futuro es azulito. Ahora, algo muy importante. Volvamos al pan. Va a alcanzar. No. 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 No.